Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a ciegas Yo te aliví la luna si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa Aprendí que cuando en el río suene Es porque piedras traerá Qué grande mi error Dice a tu reputación Reindica y rendido Asco que me das No te quieras graduar De rastrear a gran señora Tú eres la culpable Que la apuesta de mi amor Hoy se rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente, fácil para amar Pero a mí yo le filo Un demonio si tengo que olvidar Inmítese en el aire No es que sea un santo, soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido no me llama tentación Pues lo ajeno siempre se respeta Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa Aprendí que cuando en el río suene Es porque piedras traerá Qué grande mi error Pese a tu reputación Creí en ti, caí y rendido Asco que me das No te quieras graduar De rastrear a gran señora Tú eres la culpable Que la apuesta de mi amor Hoy se rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente, fácil para amar Pero a mí me duro Le filo Un demonio Si decido odiar It's like golden touch right there Let's go Llora negra Llora Maldito sentimiento Mi amor es dulce como miel Doble filo Pero las traiciones me vuelven tan cruel Doble filo Y a tu hora es alta de mi devoción Doble filo Lo que te saqué cancelé tu amor Doble filo Promocionándote de serie en Instagram Doble filo Tienes más millas que un avión no me haga hablar Doble filo Lo siento y te va a castigar Doble filo Es la sala de monja de serie de buena Haciendo descarada So nasty Haciendo descarada Hele Tienes más que un avión no me haga ppt Tipo E Tipo Tipo No Tipo Tipo Tipo